Cambia Señor los vicios por virtudes. El Señor nos dice, Hija, yo te bendeciré, yo te responderé, yo seré tu proveedor, yo te escucharé, yo te haré descansar, yo te fortaleceré, yo nunca te fallaré, yo te sanaré, yo siempre estoy contigo, yo te amo y te digo con todo mi corazón y con todo mi amor que yo moriría otra vez por ti, para que tú cambies de vida y creas en mí. Señor, la tarde ha caído ya, la sombra del pecado empieza a oscurecer nuestras vidas, el pecado campea en medio de nosotros, la desmovilización, el desenfreno de las pasiones, el aborto, la eutanasia, las guerras, las violencias, los asesinatos, todo Señor parece que se revive la historia de Caín matando a su hermano Abel. Las familias se dividen, el odio y la mentira campean por todas partes, tú eres la luz, el pecado es la tiniebla, ilumina Señor nuestra noche, tú eres el sol de justicia, sácanos de las tinieblas, ven Señor y paseate por nuestros hogares tan necesitados de tu presencia y de tu amor. Señor, visita con tu presencia amorosa todos los lugares por aquellos que puedas ayudar a todos a ser la voluntad del Padre, siendo responsables en nuestra propia vocación humana y cristiana. Señor, ayuda a los que sufren en las cárceles, en los orfanatos, en los asilos, en los hospitales, en las clínicas, hazte presente allí donde hay dolor humano, para que tú suavices la vida de cada uno de nosotros. Dios, quédate con nosotros, Cristo Jesús, la tarde está cayendo, comparte nuestra vida, bendice el esfuerzo pastoral del Papa, los obispos, los sacerdotes, los religiosos y los laicos comprometidos, para que ellos sean auténticos testigos tuyos en el mundo. Señor, bendice a los maestros y a los educadores, a fin de que den esfuerzo para formar y educar a la niñez y a la juventud, que le den más esperanza de grandeza a la patria, para que ésta pueda alejar de los vicios que corroe la sociedad nacional. Amén.